Ahora hace que es medido, Brimes, tú ya tienes más experiencia, y está más flaquito que tú. Está buena, desde allá de la del fondo, chava contra chava. Dale, arriba, otra vez, échale, vete para allá, están ocupando este espacio, vete para allá, de este lado, échale, sin miedo, sin miedo, sin miedo, dale, échale chava, no estén platicando tanto. Acuérdate de tapear, un pasito, échale, échale, ¿estás bien? Comoda bien el brazo, tú salte de ahí, ahí como estás, gira hacia el otro lado, gira hacia arriba, hacia arriba, cerca, o sea, ya, iba a salir, ya estuvo, otra vez, arriba. Chava, échale, 10 segundos, échale, eso, bien. Ya estuvo, bien. ¿Dónde está Alejandro? ¿Alejándolo? Tiempo, cambiando.